El tema se llama Amanecer Sin Tu Amor, hoy, nada más y nada menos, a cargo de las Estrellas Azules, hoy, en esta noche, por parte del gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor. ¡Vamos, Ricky, señor! Este es Amanecer Sin Tu Amor, esta noche, Sonido Cóndor, dice así, mira. ¡Vámonos, Estrellas Azules! ¡Venga al sabor! Y vamos a bailar, niños, porque si no, nos volvemos frutos. ¡Vamos! ¡Niñas! ¡A bailar, niñas, a bailar! ¡Venga! Y los primos del Callejón, San Fabrino del Monte, y los somos Roooon! ¡Vámonos, Recio! Porque somos los número uno, Niños Sin Amor, para el Don Arizandi. ¡San, san, san! ¡Ay, no! Solo se ha marchado, nadie lo ofendió, solo es un capricho de su banca. ¡Amanecer Sin Tu Amor! ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos, Recio! ¡Para todos los primos, Cruz! ¡Roso, Charly! ¡Para todos! ¡Vamos, Cantineros, sirva más licor! ¡Vamos, sigamos! ¡Vamos, quiero ser un brilis por un nuevo amor! ¡Esta es la segunda parte! ¡Vamos, cantor! ¡Pongo usted mi disco y un trago de rock! ¡Venga! ¡Amanecer Sin Amor! ¡Amanecer Sin Tu Amor! ¡Despierta en mi cama! ¡Hay alguien que me ama! ¡Dice de parecido somos en la calle! ¡Nos conocimos! ¡Por eso otra vez nos conocimos! ¡Para Niños, Natalí! ¡Ya Diceños Sin Amor! ¡Para Raquel! ¡Y su gran amor, el abuelo! Todavía apasionado, qué pena no seas tú Hoy está buscando un nuevo querer Para los poderosos guerreros y traviesas Para el abuelo y Raquel, para Yadis Natalia, Pichongos Para el Nenizón Yo no entiendo por qué ella se marchó Sé que en otros brazos me recuerda Vamos a bailar, dice Nadie la querido como yo la doy Amanecer sin amor Nadie la querido como yo la doy Estoy enamorado, estoy apasionado Qué pena no seas tú Pensabas que yo iba a llorar Cuando te encuentres sola llorarás y sufrirás Pero cuando valores y tú quieras regresar Amanecer sin tu amor Y en el de Pango nos conocimos Una organización, hicimos Los Diablos Amaros Esa noche Amanecer sin tu amor Estrella más azul en la Que pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin amor Estoy enamorado, estoy apasionado Qué pena no seas Vámonos, venga El rebelde de la dinastía Dice para al hombre mardito mucho amor Y los primos el callejón Cerveza, Rony Macardy Sonido Cóndor, estamos aquí La gente del sonido Roger Vimos siendo Cóndor Para los niños sin amor El dólar Bobby Junior y el pinto Bruja, cariñoso y el pelón Calle 12 y calle 13 Maldito Mario 13 Para Lalo Neno Para el Ray y el Tío Para Guapo Para Bebé Betty Y los Neschois Próximo aniversario Primero de Enero Sé que en otros plazos me recordará Nadie la ha querido como yo la amé Venga el sabor Amanecer sin amor Sangre, calacas, cubas Barbitas y mociendo Cóndor Despierta en mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas Dice no estamos muertos Andamos de parranda Amanecer sin amor Latinos FZ10 Para el cabezón Charlie Tío Para el pelón y el loco Estoy apasionado Qué pena no seas tú Venga el sabor Si tú pensabas que yo iba a llorar Escucha eso Vamos a bailar Pero cuando valores Y tú quieras regresar Es el crossy Y la suerte es su dinero Y los atrevidos Sí señor Gracias a los atrevidos Para el máster Cuga Condor Pato Para el cazador Esa noche Para los atrevidos que ya se reportaron Venga Hasta la victoria siempre Chaparro Pato Mesotes, moño, panteras, guilete Y el gorguis Asco, charal cazador Amanecer sin amor Gracias a Chava Y a la ardilla Despierta en mi cama Hay alguien que me ama Qué pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin tu amor Venga el sabor Morado Estoy apasionado Qué pena no seas tú Estrella Azul Venga el sabor ¡Horror!